El amor por la movilización social, el entender la necesidad de salir masivamente a las calles a reivindicar algo, que hay que hablarlo en todos los espacios y en todos los registros, en el más serio y solemne, hasta el más pop y fácil de digerir. Ese desconocimiento de las necesidades políticas de las otras personas. Y ahora sí quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, nacida en Cali, pero ahorita en Bogotá por pocos días mientras se va de ocasiones. Quiero que le demos la bienvenida a Itamaría. Hola, y empezamos. La idea hoy, como les dijo María, es hablar un poquito del tema de Creative Mornings del mes, que es radical, y mi enfoque va a ser desde la empatía, hablarlo desde un tema que a mí me ha atravesado en los últimos años radicalmente. Y también creo que es un tema o es una palabra, por lo menos, de la que se ha hablado hasta el agotamiento y el cansancio este año, no solo en Colombia. Y creo que es una oportunidad muy linda para cerrar un año muy atípico, y un montón de conversatorios y charlas virtuales, y recoger también aprendizajes a lo largo de todo este año en esta idea, que creo que también es una forma de poner en otras palabras algo que, o muchas cosas que incluyo en el libro, del que también les voy a hablar un poquito más adelante, pero la idea aquí es hablar de la empatía radical como movilizador y como un detonante creativo. Entonces, seguramente cuando se inscribieron, vieron el abstract de esta charla, que lo dejo en esta diapositiva, y es un poquito la propuesta, o la idea, o la filosofía que tiene este encuentro y este conversatorio. Odio, odio hablar yo sola. De entrada, me parece que rompe con un principio de horizontalidad, entonces espero que al final, cuando todos puedan intervenir y hablar, me compensen este rato, este gran esfuerzo que hago hablando sola a una pantalla. Afortunadamente muchos tienen la cámara prendida, entonces les veo las caritas y eso ya lo hace más humano. Bueno, pero nada, lo que decía este abstract y lo que le propuse a María para conversar hoy sobre lo radical desde el enfoque de la empatía, es precisamente eso. Tanto uso de la empatía, quizás más desde la autoindulgencia, que desde la capacidad que puede tener la empatía para generar cambios, nos abre las puertas para volver a reinterpretar o a resignificar la palabra como por lo menos yo creo que debería ser. Y también creo que se ha confundido muchísimo el término o malinterpretado desde la lástima, sobre todo en estos últimos sucesos trágicos en Colombia y en todo el país, ¿no? Y desde la institucionalidad también. Entonces me molesta y me raya muchísimo ese uso, no porque yo vaya a fiscalizar el uso del término, ni mucho menos, ni porque yo tenga la interpretación definitiva y absoluta, pero sí creo que deberíamos cuestionar un poquito más como ese uso que se está haciendo y si realmente eso es lo que debería significar la empatía y por eso ahora vamos a esa segunda parte que es radicalizarla, que es más que toda la invitación. Entonces la idea es sí, entender toda esa extensión y todo el alcance que quizás estas interpretaciones tan caritativas y tan institucionales están limitando y para hablar de eso pues vamos a hablar de lo radical y por supuesto desde la invitación que también hago en el libro que escribí, del que ahora les hablo un poquito más, a la movilización ciudadana, a politizar desde la empatía todas las acciones, politizarlas no necesariamente en el sentido partidista. Creo que prácticamente todo lo que hacemos es, todas las decisiones que tomamos que tienen un impacto en terceros, que tienen un impacto en la vida de otras personas, ya son políticas, pero al final pues sí, termina siendo partidista. Entonces les propongo un poquito este esquema de presentación, pues primero me voy a presentar yo, mis credenciales, les cuento un poquito de dónde vengo, qué he hecho, cómo cuál ha sido ese camino que me trajo a hablar de estos temas hoy y luego ahondar un poco más en esta idea nueva de la empatía radical o de cómo radicalizar la empatía, pensándolo como un propósito también y como un insumo o como una herramienta para crear y también pensar un poco en cuáles son las necesidades creativas en este momento, obviamente mirándolo desde el filtro o el lente de la empatía radical. Y al final la idea es que conversemos porque creo firmemente que tiene que ser un diálogo, que todo esto, todos estos términos en disputa y todas estas nuevas ideas que están flotando, no sé, sin un significado determinado, quizás sin mucha claridad para muchas personas, pero que están ahí en el ambiente y en el discurso y en las calles, se construyen colectivamente. Entonces me interesa mucho que todos ustedes puedan abrir los micrófonos y puedan hablar y puedan retroalimentar esta charla. Entonces empiezo por presentarme, yo soy Itamaría, hay algunos temas que quizás hilan un poquito la trayectoria que tengo y son temas que aparentemente no tendrían mucho que ver. La moda, las redes sociales, la comunicación digital, la creación de comunidades y las narrativas, la política y por supuesto el feminismo y la empatía que son, digamos, mi ahora. Mira, esta soy yo, soy caleña, es lo primero que digo siempre que me presento porque me duele profundamente no tener el acento marcado, pero la otra semana cuando llegué a Cali ya vuelve y se dispara automáticamente. Pero soy caleña y eso también marca mucho la persona que soy, el contexto en el que crecí y muchas de las cosas en las que creo. Creo que Cali también es una ciudad creativa, reconocidamente creativa y bueno, ojalá puedan hacer un Creative Mornings allá porque debe tener, tiene muchísimo material y debe tener mucha audiencia y mucha demanda por ese tipo de espacios. Y también soy economista porque por azar la vida tuve que escoger una carrera en un momento en el que seguramente tomé muchas decisiones en automático por presión social sin necesariamente considerarlas la mejor decisión de vida o por vocación estudiar economía porque era la opción fácil, creo, y odio ser economista, tengo el cartón por allá refundido, sin embargo es una de las credenciales que está por ahí rondando. Y soy feminista desde hace algunos años, cada vez lo digo con más seguridad, aunque todavía me tiembla un poco enunciarme feminista, no porque me dé miedo hacerlo por lo que puedan pensar otras personas y por todas las implicaciones todavía negativas que tiene la palabra, sino porque me parece que es una palabra muy difícil de llenar y bueno, y en constante aprendizaje y en constante construcción y muy llena de fallas y esas fallas permiten nuevos aprendizajes. Entonces, esa es mi primera línea de presentación, también soy Pisces Ascendente Virgo con Luna en Capricornio, Pisces muy Pisces. Tengo una trayectoria larga en mercadeo y estrategia digital, en análisis de tendencias y comportamiento de consumidor, tengo 37 años y bueno, más de 10 años, 12 años ya en ese mundo de la estrategia, del marketing, de las comunicaciones. Prácticamente toda esa experiencia venía de la industria de la moda, lo que también fue algo muy dictado por el azar. Yo estudié en Cali Economía en una universidad privada y que tampoco me parecía, perdón si hay alguien de mi universidad acá, siempre me pasa que o aparece el decano y luego me escribe, o la rectora del colegio y hablé mal. Pésima la carrera que escogí, por lo menos, en la universidad en la que termine. Pero bueno, presiones sociales y clasismos atravesados y tantas cosas que se hacen en automático que apenas hasta ahora mirando hacia atrás digo, bueno, lo hubiera podido hacer mejor, hubiera podido tomar mejores decisiones, pero en ese momento quizás no tenía todas las herramientas y toda la información para hacer. Me vine para Bogotá, tan pronto terminé mi carrera y mi práctica y por azares de la vida empecé a trabajar en una multinacional de fibras textiles, en una empresa clave en el sector de la moda. Y entré a ese mundo de la nada, pero desde el corazón, desde la raíz, desde la fabricación de los hilos, entonces empecé también una carrera muy bonita ahí por el entendimiento que me daba ese lugar en la industria y también por las personas con las que vine a dar y que de alguna manera fueron mis mentoras y mis maestras en ese proceso. La industria de la moda es absolutamente complicada y llena y atravesada, por supuesto, de muchos sesgos, de muchos prejuicios y por supuesto de todos los privilegios posibles. Es una industria clasista, es una industria machista, es una industria racista y bueno, nuevamente tampoco tenía las herramientas para entender estas dimensiones en ese momento, estamos hablando de hace 12, 14 años, pero tuve la fortuna de tener, de estar rodeada por mujeres que empezaron a abrirme los ojos en muchos sentidos. Entonces, esta industria que era tan clasista y tan, ¿cómo lo digo? Bueno, la moda tiene dos condiciones particulares y una es uniformar y otra es diferenciar y en la parte de diferenciar hace muy bien la tarea de diferenciar por condición social, ¿no? Entonces, es de alguna manera segregadora, pero con ellas tuve la posibilidad de entender también la capacidad de comunicar que había en la industria, en la moda, perdón, en la moda como expresión individual y también como herramienta de llegar a muchas personas con algunos o con determinados mensajes. Entonces, esta persona fue Gloria García, que fue mi gran maestra en la industria de la moda y me abrió estas otras ventanas que quizás tras bambalinas no se ven, perdón, delante de bambalinas no se ven y empecé a ver todo esto, ¿no? Como todas las pequeñas revoluciones que hacían algunas personas afuera y también acá, muy pocas y quizás no tan visibles, desde la confección, desde la producción de prendas sostenibles, por ejemplo, desde una trazabilidad más responsable en sus procesos y, por supuesto, desde mensajes que lanzaban a medios y al aire en sus colecciones. En ese mundo también aparecieron las redes sociales. Digamos que fue el momento del boom digital donde todo el mundo tenía un blog. Los blogs de moda eran el podcast de hoy. Hoy todo el mundo tiene un podcast. En ese momento todo el mundo tenía un blog de moda. Un blog en mi industria, por supuesto, pues blogs de moda, blogs de expresión personal, opiniones. Todos empezábamos a hablar de todos los temas en los que estábamos metidos como si fuéramos expertos. Y bueno, fue un momento muy interesante también porque fue esa eclosión de alguna manera de descentralizar los discursos y las opiniones y de democratizar un poquito porque, por supuesto, que no todo el mundo tiene internet. Entonces no era tampoco algo súper democrático, pero sí sacaba de la burbuja o de los nichos ciertas conversaciones y ciertos temas que eran monopolizados por, pues, algunos actores. Entonces, en ese momento abrí mi blog. Se llamaba De la Moda y Otros Demonios. Y eso fue en el 2010, más o menos. Y bueno, empecé a hablar como Itamaría, que era... Yo me llamo Ángela María. Itamaría era Me Pudo del Colegio. Y empecé a firmar como Itamaría las cosas que obviamente no podía decir en la industria de la moda. Y bueno, él tuvo mucho eco y muy buena acogida y empezó a crearse una comunidad. Luego venía en las redes sociales, apareció Instagram. Y empezamos a meternos en esos espacios sin saber nada de lo que estábamos haciendo ni nada de lo que estaba pasando. Pero empezamos a crear unas comunidades orgánicamente muy, muy, muy bonitas. Así empezó a tener un poco más de peso en mi vida lo que escribía en el blog y las cosas que hacía como persona que tenía un blog o como opinadora de moda o como lo que sea que se llame eso, que no quiero llamar influencer porque me parece una palabra ya muy trajinada y muy horrible. Esto me generaba un poco más de satisfacción que mi trabajo tradicional de gerente de una multinacional, de gerente de mercadeo. Bueno, con todos los protocolos y todas las arandelas que esto tiene. Entonces renuncié y me lancé al mundo de la independencia y me ha ido muy bien hasta hoy. Bueno, eventualmente algunas empresas muy chéveres me buscaron y estuve un largo tiempo con ellas, pero creo que en otras condiciones, no en las condiciones de oficina, cumplir un horario, tener un jefe, menos tener un jefe hombre tradicional de esta industria, cosas como que ya con la renuncia a esto, pues renuncié irrevocablemente a todas esas implicaciones y como que me sentí muchísimo más libre en muchos aspectos. Cuando yo estaba en ese proceso de renuncia, también venían muchos temas políticos saliendo de lo privado. Cuando yo hablaba de moda en mis redes sociales, obviamente todo era hermoso y color rosa y la gente me aplaudía y me celebraban cualquier bobada que dijera porque estaba hablando de moda, que era un tema privado y que era algo que a las mujeres siempre se nos ha celebrado. La moda siempre ha sido algo que se asocia con lo femenino, algo mal estereotipado, pues por supuesto, porque absolutamente todos nos vestimos y todos tomamos decisiones de vestuario, de compra y todas las implicaciones que esto tiene, pero no, la moda se volvió un asunto supuestamente femenino. Entonces ahí todo bien, porque hablaba de lo privado, pero eventualmente empezaron a salir en la conversación pública y en la discusión pública temas políticos. Y ahí no estaba tan bien visto que se hablara de esos temas políticos en lo público, por lo menos no en los espacios en los que yo estaba. Y de cierta forma, ese fue uno de los detonantes de que me fuera y de que renunciara y de que no sacrificara mi opinión por estar vinculada a una marca, a una empresa, a un grupo de personas, etc. Después de esto, estuve también en WGCN, que es una agencia de pronóstico de tendencias muy grande, es la número uno en el mundo, está ubicada en Londres, estuve creo que dos años con ellos o más, no recuerdo. Pero fue una experiencia muy chévere porque también era ir más atrás de la industria, ¿no? Yo pensaba que ya estaba en el corazón de todo y entendía perfectamente el funcionamiento porque venía de la producción del hilo, que era la parte número uno. Pero no, detrás está toda la parte de investigación de mercados, del pronóstico de tendencias, entender todas estas tensiones en el mundo, sociales, políticas, económicas, culturales, que van a tener esas implicaciones a futuro en lo que nos ponemos en los colores, en los materiales, en la forma de habitar también el vestuario. Ahora, por ejemplo, en pandemia, yo me imagino que debe haber sido una locura todo el análisis de los cambios y las implicaciones que esto va a tener a futuro, o ya está teniendo, evidentemente, en el consumo de vestuario y en esas decisiones. Entonces, estando ahí, más o menos para la primavera-verano del 2014, o sea, desde el 2013, se venía hablando de una tendencia muy grande, macro tendencia, que iba a impactar absolutamente todo, que se llamaba soft pop. Y esta tendencia hablaba de un feminismo para todos, un feminismo que entendiera la mayoría de la población, un feminismo que fuera fácilmente digerible para las nuevas generaciones, un feminismo que se hablara o que se tradujera en símbolos y en narrativas más millennials, más digitales. Y toda esta información y todos estos análisis, pues, por supuesto, venían cargados de un montón de referentes de bibliografía, de materiales, de exhibiciones de arte. Me acuerdo de la Transvienal de Sao Paulo por esa época, por ejemplo. Y, bueno, y todos estos referentes y toda esta información, pues, a mí me llegó como a darle vuelta a la cabeza. En ese momento yo era esta persona que decía, ni machismo ni feminismo, o que no entendía el feminismo para qué, si yo estaba en un cargo de poder, si a mí no me habían maltratado, o si no había sido víctima de ninguna violencia, el feminismo para qué, si yo puedo, pues, como que todas pueden, ¿no? Entonces, esta información viene y viene cargada de un montón de rupturas, también, por supuesto, acompañada de otras mujeres que también fueron guías y mentoras clave en ese momento. Catalina Marín, por ejemplo, que sigue siendo la dictadura, que creo que es la mujer que más sabe de tendencias en este país. Y he sido muy afortunada también de las mujeres que han estado a mi alrededor, porque creo que a nosotras nos construyen las mujeres que nos rodean. Y he tenido grandes mentoras ahí y he sido muy afortunada por eso. Creo que en gran parte todo esto se lo debo es a ella, sino a que yo sea la gran lumbrera, porque no, una persona normal, común y corriente. Y, bueno, esta entrada al feminismo, en mi caso, pues, fue así. Fue desde la información de pronóstico de tendencias, desde la moda también. Y se venía anunciando esto, ¿no? Cómo en los siguientes años, al 2014, iba a haber una eclosión de nuevos feminismos, de nuevas expresiones de género, de un desdibujar de todas estas fronteras de género y una apertura del espectro, tanto de identidades, desde el género, por supuesto, pero también de las identidades raciales, de las identidades y de las expresiones de todo tipo. Entonces, nada, pues, para mí fue como, nada de lo que sea hasta el momento me ha servido para nada en la vida. O sea, no sé nada de esto. Me clavé a consumir toda esta información y todos estos referentes y empaparme un poco más de lo que hacía, por supuesto, porque era mi trabajo, tenía que ir a explicarle cómo se comía y cómo se traducía todo esto a los mil clientes que tenía la empresa en ese momento. Y a dictar charlas y conferencias de esto en la región. Pero fue algo que más allá del trabajo, a mí me atravesó completamente, radicalmente. Y, bueno, nada, empezó. Esa fue una puerta y fue la... Y no es el feminismo, por supuesto, en el que me siento habitando ahora, pero fue la puerta de entrada. Y lo agradezco un montón. Y creo que también fue la puerta de entrada de muchas personas y lo sigue siendo. Porque, pues, si bien la moda o la información que llega por ese medio es muy limitada y tiene también muchas problemáticas por las formas de producción, sobre todo de la moda masiva y de la pronta moda, que van en contravía de todos los principios del feminismo. Sí creo que la moda llega a muchos más lugares desafortunadamente que a la academia, por ejemplo. Entonces, también pensando en la necesidad de hablar de estos temas en todos los espacios, en todos los lugares, en todos los registros, pues quizás una camiseta no viene con credenciales ni con un máster en género. Pero quizás sí puede llevar algunos cuestionamientos a algunos lugares que otras formas no. Toda esta lora para decirles que apareció el feminismo en mi vida y me dio vuelta seca y cambió completamente mi forma de entender absolutamente todas las relaciones y todas las dinámicas. Y en ese momento, esto fue más o menos 2013 al 2015, y 2016 plebiscito. Entonces, bueno, creo que también el plebiscito fue un punto, otro punto de quiebre para muchas personas de mi generación, no solo para mí. Pero en ese momento, pues yo ya tenía unas plataformas grandes en redes sociales, grandes pues para ese momento y para el nicho en el que yo me movía. Y unas audiencias importantes y también unos lobbies interesantes, pues todo el tiempo estaba hablando de moda en medios de comunicación y era como una fuente y un referente en esos temas. Y de un momento a otro, pues el asunto del plebiscito ya creo que se hizo incontrolable en los espacios privados, ¿no? Creo que salió, no solamente en mi caso, sino en el de muchas personas, salió a los espacios públicos, salió al trabajo, atravesó familias, rompió familias. Y en mi caso, pues pasó que dejé de hablar de algo privado de moda, hablar de algo político y no solamente algo político, algo que hablar de política y hablar de izquierda de alguna manera o de... Sí, es que en Colombia Derechos Humanos pues ya es un discurso desafortunadamente solamente de la izquierda, no, no desafortunadamente, desafortunadamente el estigma que hay sobre esto. Era ya completamente disruptivo para el lugar en el que yo me movía. Obviamente todo esto trayéndolo a contexto, entonces esto también me trajo pues más rupturas, esto también me trajo más rupturas y más problemáticas, pero creo que era parte del proceso que yo estaba viviendo, ¿no? Como que cosas que empezaban a hacer click y empezaban a conmoverte por dentro, pues tienen que salir de alguna manera, tienen que encontrar la ruta de salida o implosiones y pues mi ruta de salida en ese momento pues eran las redes sociales. Creo que lo siguen siendo. He encontrado otras nuevas, pero ahí están. Entonces salieron por ese medio y esa visibilidad de hablar de temas políticos sin ser politóloga, sin ser política, sin ser una mujer en la vida pública, hablando de esos temas, pues también fue algo raro y empezó a ser también algo que pasaba en muchos otros lugares, no muy común en esta industria, por supuesto, y obviamente cada paso de este recorrido pues me iba alejando más de esa industria y todo bien con alejarme, de hecho ahora me siento completamente ajena y outsider con conocimientos previos, pero ya no me siento de ahí y en ese momento cuando ya tenía todas, bueno, obviamente la Tusa, la Plevitusa y la Plevitusa también vino acompañada de algo muy interesante y fue encontrarme con las calles, con las movilizaciones en las calles, yo no era una persona de marchar, de hecho vengo de un lugar donde se estigmatiza la movilización social, así como todo discurso que hable de derechos humanos porque pues inmediatamente es considerado algo de izquierda y la izquierda estaba, pero vetada absolutamente en esos espacios. Entonces, nuevamente, con todas estas mujeres que han estado presentes a lo largo de mi vida, pues coincidíamos con todo esto y terminábamos en la calle en la gran marcha que fue el, de alguna manera, refrendar los acuerdos en la calle cuando no se pudo, en las urnas y siento que eso también despertó en muchas personas el amor por la movilización social, el entender la necesidad de salir masivamente a las calles a reivindicar algo. Esto fue en el 2016. Y bueno, creo que también empiezan a ser como unos momentos de desbloqueo de los que ya no tienes retorno. Y luego apareció, aparecieron otras mujeres feministas mucho más estudiadas en el feminismo y mucho más militantes o con una trayectoria muy larga de militancia, hablarme de repente por redes sociales porque me veían hablando de política. Porque me veían hablando de política y porque veían que yo tenía unas plataformas grandes para hablar de temas incómodos y me invitan a empezar a hablar o a poner en la conversación el tema de aborto. En ese momento yo no sabía absolutamente nada de aborto. Blanquita privilegiada de universidad privada, de colegio privado, no tenía ni idea de que en el 2006 Mónica Roa junto con otro gran grupo de mujeres en un litigio estratégico que es como una película de heroínas para mí ahora, lograron la despenalización parcial del aborto en Colombia en tres causales. Por violación, por malformación del feto incompatible con la vida extrauterina y cuando la salud de la mujer se encuentra en riesgo contemplando el término salud más allá de la ausencia de enfermedad, ¿no? En esta interpretación amplia que se hace de la causal salud que para todas las feministas es como el unicornio con arcoiris. Maravilloso del cuento. Y es que desde hace 14 años se contempla la salud mental de las mujeres como algo tan determinante para, pues, con implicaciones legales. O sea, puedes abortar si tu salud mental está en riesgo. Pero, por supuesto, en este país godo, tradicional, religioso, moralista, pues, esto tan maravilloso que se logró en ese momento ha tenido mil barreras de ejecución de parte de los prestadores del servicio, de parte también del gobierno que no ha legislado, etcétera, etcétera. Pero, bueno, en ese momento yo no tenía ni idea. Esto había sido en el 2006, hace 14 años. Yo ya me había graduado de la universidad. No, sí, en el 2006 me gradué de la universidad. Pero no tenía ni idea de esto. Entonces, imagínense el nivel de desinformación tan grande. Y claro que dije de una, tenemos que hablar de esto porque pues no creo que yo sea nuevamente la excepción a la regla y así como yo tiene que haber un montón de gente desinformada y bueno, yo ya estaba un poquito más emocionada con el feminismo o más adentrada pues ya había pasado esa primera etapa del feminismo de los referentes iniciales que tuve. Entonces, empecé a hablar de aborto en mis redes sociales con María del Marramón, con Catalina Ruiz Navarro, que pues que fueron las que me invitaron a hablar de estos temas y esto fue, ustedes no se imaginan, si ya inicialmente hablando de política pues había sido problemático y había tenido ciertos quiebres y después hablar del plebiscito, ah no, perdón, antes, en el 2018, elecciones presidenciales Colombia, bueno, me fui con toda, hablar ya de política partidista y de tomar un partido y el partido que no le gustaba por supuesto ni a mis amigas, ni a mi familia, ni en general a mi clase, ni nada. Todo esto había tenido muchas rupturas y había tenido unas connotaciones pues negativas en mi vida personal y en mis relaciones personales y en mis relaciones laborales y ahora hablar de aborto, bueno, nada, nada les cuento se dimensiona con poner esa palabra en la mesa. Nunca recibí más insultos, nunca recibí más troleo, nunca fue más difícil habitar el espacio digital para mí. Sin embargo, pues no, no, no había vuelta atrás. La metáfora de una vez te pones los lentes violeta, una vez te pones los lentes de género pues ya no puedes desver, igual pasa con el aborto y más, o sea, los lentes violeta más el lente verde como la miopía y el astigmatismo ya fue, no hay retorno. Y con María del Mar y con Cata que obviamente se acercaron a mí pues porque ellas, María del Mar estaba en Buenos Aires y Catalina estaba en México y en Centroamérica en ese momento estaba moviéndose por esos países. Ellas veían lo que estaba pasando también en las juventudes y en las niñas nacían las más jóvenes en los movimientos feministas de allá y estaba en Argentina toda la movilización del pañuelo verde, toda la marea verde y el feminismo glitter en México y era nuevamente todo lo que yo había estudiado en WGCN unos años atrás en la calle, en la práctica, en la militancia, entonces no era tan pop y no era tan light porque estaba pasando y estaba poniendo en la agenda política el tema del aborto en Argentina que se demoró todos estos años para que finalmente aparentemente vaya a pasar lo que todas estamos esperando pero conectaban todos los puntos entonces claro que me fui de cabeza sin mente a ojo cerrado con ellas a crear una colectiva que se llaman Las Viejas Verdes que se llaman Las Viejas Verdes ¿por qué? porque veíamos el poder movilizador que había también en las redes sociales en unas audiencias que quizás por su edad y por muchas condiciones de nuestra generación pues no estaban tan conectadas y también por muchas condiciones de nuestro país no estaban tan conectadas con los movimientos sociales obviamente estamos hablando pues de unos nichos no de toda la población que es imposible abarcarnos a todas pero veíamos esa necesidad como de nuevas narrativas de toda esta información que ha estado ahí de nuestras tres maravillosas causales para abortar legalmente como las hacíamos digeribles para las niñas que estaban todo el tiempo en Instagram y que nunca jamás iban a leer la sentencia C355 del 2006 entonces nada aprovechamos y llamamos a otras amigas y nos juntamos para traducir a nuestras narrativas digitales Julia Baunza por ejemplo que es una experta en cultura pop y en series y en películas y Luisa Castellanos que es una ilustradora maravillosa que ilustró este vestido y más o menos la mitad de la ropa que tengo es de ella pero empezará a pensar en otras formas de conectar a través de a través de los dibujos a través de las historias a través de los videos entonces cómo volcar esta necesidad y esta rabia porque también hay un montón de rabia que moviliza en el feminismo y es la rabia de por qué ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tantas mujeres? ¿por qué mis amigas por ejemplo del colegio si pudieron ir a abortar a Miami y nadie dijo nada y cuando empiezas a meterte de llano en esto te das cuenta de que las personas que más dificultad tienen son las mujeres más empobrecidas las más vulnerables las migrantes las racializadas las niñas etcétera entonces bueno hay mucha rabia movilizando ahí entonces quisimos como canalizar todo esto y una necesidad también porque no sé siento que esos puntos de quiebre como que te empiezan a empujar y a sacar de unos espacios y creamos viejas verdes para esto y toda esta lora me ha llevado una diapositiva o sea esto no nunca jamás vamos a llegar al final entonces María cuando me tenga que callar cállame la colectiva la creamos en el 2018 y creció impresionante a una velocidad impresionante bueno yo ya venía de trabajar con comunidades digitales y con nuevas narrativas para la industria de la moda y les puedo decir que el crecimiento que tuvo viejas verdes era envidiable absolutamente orgánico por supuesto y entonces nos dimos cuenta de que había también esa necesidad de muchas otras niñas y de muchas otras mujeres de esta información en otros formatos en ese momento realmente no era lo más común que se hablara de estos temas en estos espacios de esa manera de hecho de hecho por supuesto llovieron las críticas las feministas pop las feministas glitter las feministas del vestido verde en Cartagena porque estábamos por otro tema en Cartagena en el Hay Festival y decidimos vamos a hacer un conversatorio de aborto abierto para que caiga todo el mundo hicimos el primer conversatorio de aborto abierto allá en este formato para estas audiencias y bueno de ahí no paramos de hacer un montón de cosas pero claro no era normal pues no era lo tradicional por lo menos siempre han sido temas que han estado también muy atravesados por las formas y por la academia por supuesto y por la solemnidad también entonces cuando empiezas a hablar de aborto en un tono no victimizante y en un tono incluso de celebración como algo feminista como algo que tiene que sacarse de los lugares comunes para llegar a otros espacios pues obviamente también hicimos una hicimos una campaña no trajimos de Argentina una campaña que hicieron las chicas de la TEM creo que fue allá se llamó Juntas Abortamos para poner el tema del acompañamiento acá todas conocemos una mujer que ha abortado todas hemos acompañado el buena mujer que ha abortado y bueno lo pusimos acá a un montón de medios pero obviamente mucha gente se indignaba porque era sacarlo también de esas narrativas que suelen ser muy lúgubres y bueno miles de críticas pero estamos muy convencidas de que era necesario hablar y sacarlo y romper también esos lugares sin decir que sean lugares malos no lo que queremos decir o lo que queríamos decir en ese momento es que hay que hablarlo en todos los espacios y en todos los registros en el más serio y solemne hasta el más pop y fácil de digerir para muchas niñas que no tienen esta formación y bueno después de crear Viejas Verdes bueno no de hecho antes de crear Viejas Verdes en toda esta tormenta política que fue el plebiscito y las elecciones presidenciales todas estas ideas y todos estos puntos iban conectándose antes de renunciar a WGCN porque también también me fui de ahí veníamos hablando así como pronosticaron el soft pop como una corriente que iba a atravesar absolutamente todos los aspectos de la vida de las nuevas generaciones de las niñas y de las mujeres y de las jóvenes y también de los hombres hablábamos de la revolución de la empatía la revolución de la empatía creo que fue una tendencia del 2016 de hecho nunca jamás en la vida tampoco había escuchado la palabra empatía creo que mi educación era estuvo por eso la cuestiono bastante es posible que tú paguen millonadas por semestres y estés ahora descubriendo nociones y conceptos tan básicos para la vida en sociedad bueno entonces nada la revolución de la empatía en ese momento del 2016 plebiscito acuerdos todo este choque y todas esas rupturas sociales que se dieron porque un gran grupo poblacional la mayoría por lo menos de las personas que votó no estaba de acuerdo con firmar los acuerdos no estaba de acuerdo con firmar los acuerdos de paz ¿por qué? por muchas implicaciones que en ese momento yo no entendía entonces claro los tildábamos de ignorantes de brutos uribistas yo no sé qué bla 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 y ese no era y esa no era el problema y esa no era la forma de abordarlo tampoco y creo que cuando empezamos a hablar de empatía en WGCN empezó a hacer sentido para mí o a tener sentido ese desconocimiento de las necesidades políticas de las otras personas del otro de la persona que no soy yo de la persona que no está atravesada o que no está montada sobre los escalones de privilegios con los que nací yo nuevamente eran conceptos a los que iba llegando por el feminismo cuando empezábamos a hablar de privilegio lo hacíamos porque empezábamos a hablar de privilegios de género que tenían los hombres y nosotras no por nacer hombres en un mundo completamente machista luego luego el feminismo me llevo a leer a Angela Davis y empiezo a leer a entender también y a través de mis amigas también Sher Herrera una gran afrofeminista amiga y cofundadora de las viejas verdes también me abre las puertas a entender mucho más toda la información de privilegios de raza por ejemplo y bueno y empiezan a conectar estos puntos y para mí la empatía fue en ese momento y sigue siendo en este momento el hilo conductor de todo lo que conecta todo lo que explica todas esas decisiones que a mí me molestaban un montón pero no quiere decir que yo estuviera en lo correcto y ellos estuvieran mal o que yo fuera más inteligente y ellos no no creo que es algo que es un hueco que tenemos en la construcción que hemos hecho de sociedad y es que nunca nos enseñaron la empatía ni en el colegio ni en la universidad y a muchas personas ni en la familia ni en las casas entonces creo que es un término nuevo para muchos de nosotros que todavía está en disputa y por eso hay diferentes interpretaciones y por eso le queda tan fácil a la institucionalidad aprovecharse de él y por eso cuando puse la frase que el privilegio no te nule la empatía en el 2018 en mis redes que realmente fue hasta el año pasado en el paro nacional cuando creo que conectó con mucha gente que también estaba viviendo o atravesando ese proceso individual que se enmarcó en un gran quiebre colectivo pues cuando esa frase salió y reventó que fue realmente porque Amalia Andrade que también es caleña una gran ilustradora y amiga la ilustró pues fue tan fácil que Marta Lucía Ramírez la pusiera en su cuenta de vicepresidencia y para que la gente no marchara porque había que tener empatía con la gente que no quería que marcháramos o porque había que tener empatía con los buses de Transmilenio ah bueno la cuenta de Transmilenio también en la anterior administración puso la frase en sus redes entonces obviamente yo ardida de la rabia pero es muy fácil que se preste a esas a esas interpretaciones porque es un término que todavía está en disputa y todavía colectivamente quizás no sea no sea entendido en su totalidad bueno también no es que se utilizó para todo pero en fin y finalmente después de todo esto después del paro nacional después de las movilizaciones del 2019 el día que empezaron las movilizaciones el 21 de noviembre del año pasado yo estaba en en el planetario que era uno de los puntos de concentración y coincidí ahí con Andrés Grillo que era el esposo es el esposo de una de una otra de mis grandes maestras de la moda Pilar Luna y es editor de Planeta y me dice Ita tu frase está en todas las camisetas está en todas las pancartas está en todas las redes está en todas partes tenemos que hacer algo con esto y yo bueno hagamos un libro obviamente lo tiré sin tener ni idea de lo que estaba diciendo pues él era un editor me estaba diciendo que hiciéramos algo con una frase le dije que hiciéramos un libro me dijo listo bueno nada pasaron como un día y me llamaron de la otra gran editorial Penguin Random House a proponerme que hiciéramos un libro con la frase que había sido viral en en ese momento y obviamente yo no lo podía creer pero 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 me me daba mucho miedo por supuesto porque no no soy escritora pero me hacía mucho sentido tener la oportunidad de ampliar estas ideas y esta información en un libro porque la frase nuevamente pues puede limitar mucho y se puede prestar a que la use vicepresidencia y transmilenio entonces a ambos les dije que sí sin embargo a Penguin le dije yo ayer lo hablé con Grillo de Planeta entonces pues nada lo hablé primero con él déjame ver vemos si 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 era en serio o estábamos borrachos de adrenalina por la movilización y y no pero sí fue en serio y bueno finalmente me fui me fui con Planeta porque fue la primera persona con la que lo hablé y publicamos este libro este año que salió en plena pandemia y eso es lo que he hecho hasta el momento eso es lo que me tiene hablando de empatía en este momento acá tenía un par de diapositivas de viejas verdes y y de lo que es el libro donde por supuesto que hay un capítulo solamente dedicado a la empatía como acto político para para sacarnos de esa idea de la empatía como al como sentir lástima por la otra persona también como algo de autoindulgencia ay soy súper empático ya check soy un gran ser humano no creo que esa simplemente es la puerta de entrada como fue el soft pop a mi feminismo pero hay mucho más por analizar y por explorar ahí y por eso y por eso quiero hablar de la empatía radical y nuevamente en esto como lo digo en el libro ni para la empatía ni mucho menos para la empatía radical que es de la que vamos a hablar hoy hay un manual y tampoco es un discurso de motivación odio la literatura de superación personal de hecho cada vez que entro a una librería lo primero que hago es ver dónde pusieron mi libro y todavía no lo han puesto en literatura de superación personal pero cuando eso pase creo que voy a hacer voy a salir en redes como la persona que hizo un show en la librería porque su libro estaba en una sección lo voy a sacar de ahí está bueno ha llegado a estar en sociología en psicología en feminismo que en feminismo ponen todo lo que no saben dónde más ponerlo y ya entonces no es nada de esto esto es un llamado a la acción y es una invitación que yo hago por supuesto que la empatía como la podemos entender todos en su significado o concepción más concreta y sencilla y contundente es la capacidad de ponernos en los zapatos de otras personas es la capacidad de entender las realidades de otras personas o entender otras realidades se habla de percibir inferir sentimientos pensamientos emociones de otras personas y este ejercicio está basado en reconocer al otro como un igual y por eso nos cuesta tanto porque estamos atravesados por un montón de prejuicios que nos hacen ver a las otras personas como distintos en términos de raza en términos de clase en términos de género es muy difícil es muy difícil que un hombre realmente pueda dimensionar o pueda entender muchas expresiones de violencia por eso vemos a este grupito de rock obsoleto sacando ¿cómo se llaman? consulado popular sacando un podcast refiriéndose a la expareja de uno de ellos como feminazi en un tono de burla hablando de niñas de siete años como objetos sexuales como algo normal es muy difícil para algunos hombres entender lo violento que esto puede ser porque no lo han vivido ni han hecho el trabajo mental de ponerse en los zapatos de porque es muy difícil de explicar este tipo de vivencias y este tipo de situaciones entonces esta partecita de basada en el reconocimiento del otro y sobre todo en reconocerle como un igual creo que es lo que la piedra en el zapato del ejercicio de la empatía también porque no la hemos puesto en práctica toda la vida nos han enseñado otro tipo de valores más cristianos como la caridad que implica menos desgaste emocional y sin embargo creo que la empatía es no seguramente la solución a todo pero si es una vía o es un medio para reconocer esos huecos que tenemos que generan tanto conflicto o que no necesariamente generan conflicto pero sí que profundizan desigualdades que nos hacen más difícil tomar decisiones en lo político no solamente en lo electoral que puedan tener un impacto de cambio en las vidas de las otras personas entonces ahí viene lo radical cuando se habla de la palabra radical que en este momento ustedes no se imaginan la disputa que hay al interior de varios movimientos por el uso de esta palabra de movimientos sociales por supuesto y seguramente muchas otras personas van a tener otras interpretaciones de lo que es radical pero si vamos al diccionario básico RAE Wikipedia el de su preferencia que también están atravesados por todos estos sesgos pero bueno son los que hay deberíamos hacer un diccionario feminista oigan no sé si ya exista pero bueno lo radical es lo que viene de la raíz o lo que nos atraviesa de raíz o lo que está relacionado con la raíz lo que afecta la parte fundamental de algo o lo afecta de manera completa para mí el feminismo fue algo radical en mi vida le di un cambio le di un giro contundente no volví a ver las cosas de la misma forma y tome acción con las herramientas que tuve y con las herramientas que voy adquiriendo y voy teniendo en ese momento las herramientas que tenía eran las redes sociales y las comunidades y las plataformas y el lobby que ya me había ganado y lo utilicé para eso y bueno y ahora voy ganando nuevas herramientas la colectividad la articulación el conocimiento y las relaciones con las otras mujeres y con las grandes feministas y con y con los otros procesos sociales y el reconocimiento de esto me parece que es muchísimo más potente y poderoso y bueno y es una construcción permanente pero a lo que voy es a que a que para mí y para muchas personas esto es lo radical lo que tomas como algo que adoptas completamente que te atraviesa toda y algo que te permite ir a la raíz de a la raíz de los problemas siento que hay unas interpretaciones de lo radical que están más asociadas a las violencias y siento que esas son unas interpretaciones patriarcales de lo radical porque se asocia con comportamientos no deseados entonces por esto pongo abajo lo radical es relativo depende de muchos contextos para mi familia para mis amigas para las personas con las que yo crecí para las instituciones de las que yo vengo que son prácticamente más de la mitad de mi vida y más de la mitad de mi círculo social yo soy una persona absolutamente radical porque cogí unas banderas y me envolví en ellas y me arropé en ellas y cambié absolutamente todo mi vestuario por estas banderas por decirlo de alguna manera para las personas que están en otros contextos que vienen de otros lugares que han tenido otras formaciones soy una completamente soy una persona completamente liberal neoliberal que es todo lo radical en este sentido entonces siento que hay que entender la radicalidad también como algo movible como algo que depende del lente del que se mire y la invitación mía es a pensarlo así como algo que puede generar cambios de raíz o como algo que puede atravesar completamente de pieza a cabeza un individuo una sociedad una comunidad un proceso etcétera entonces creo que eso ha sido algo que ha logrado conectarnos a muchas personas en mi caso a través de pues a través de la idea frase que se volvió un libro del que yo me he abanderado por supuesto y creo que ha sido una nueva herramienta que me ha dado todo este proceso y ha sido también una nueva expresión creativa para mí que no la había abordado antes y creo que me gustó me parece muy interesante lo que pasa con los libros y es que tú escribes una cosa pero no sabes cómo se va a terminar de leer en cada caso particular y cada persona que lo lee le aporta todavía algo más y genera procesos y nacen cosas y cambian cosas y eso me parece muy poderoso y ahí por ejemplo me parece que las redes sociales se quedan absolutamente cortas los medios de comunicación se quedan absolutamente cortas y ahí me voy a volver un poquito tradicionalista y clásica y es que el poder del libro impreso no sé es irreemplazable y también porque creo que la literatura pues ha escrito tradicionalmente en otros códigos y en otros términos no sé no sé por qué pero cuando yo empecé hacer el libro a mí me ha dado mucho miedo ser una mujer no política hablando de temas políticos y no feminista de credencial de cartón de graduada en estudios de género hablando de cómo el feminismo me atravesó a mí en la vida y estuve a punto de cancelar ese contrato de edición porque me daba miedo esto y luego me di cuenta haciendo todo el estudio y en mi red de contención que son mis amigas compañeras feministas que también han publicado el libro recientemente y es que pues antes no nos publicaban estos libros porque antes no estaba bien visto y solamente pues había como unas categorías para que las mujeres escribieran y salirse de esa categoría pues ya era un poquito mal visto entonces creo que es un ejercicio muy interesante y al que sigo invitando a que muchas mujeres que se cuestionan si son lo suficientemente buenas o si están lo suficientemente preparadas o calificadas para hacer pucha el 50% o más de esa duda es síndrome de impostor y el síndrome de impostor con enfoque de género entonces creo que es necesario que saquemos toda esta saquemos todas estas ideas y que construyamos estos pensamientos sin necesidad de pues de tener tampoco un título de filósofas creo que es también algo algo característico de nuestros tiempos y es una invitación a dejar todas esas condiciones condiciones para porque todas esas condiciones para están atravesadas también por muchas limitaciones que ha tenido pues nuestro género a lo largo de la historia entonces creo que también una forma de reparar es a dejar de condicionarnos para hacer cosas entonces pues nada saqué el libro después y a pesar de todo y creo que el el discurso resonó tanto y tuvo tanto eco y al libro afortunadamente le está yendo muy bien a pesar de la pandemia algunos de los motivos por los que ha resonado es porque no se quedó solamente en enunciar la empatía como una un sentimiento o una idea lastimera ni caritativa sino para sino que va más allá o lo lleva más allá o invita a llevarlo a otro a sacarlo del libro y a sacarlo de las redes y a sacarlo de los espacios entonces es la mitad de la frase pues la la pongo yo porque la tiré porque se me ocurrió ya mentiras no ya por todo este proceso interno y de venir y cambios etcétera pero la otra mitad lo que pasa después es lo que hace cada persona con ella y es cómo usa la empatía cómo hacer uso de la empatía como un acto político entonces entiendo todas estas realidades y todas estas dimensiones y me quedo con eso taladrándome en la cabeza y no tomo acción no creo creo que hay que llevarlo más allá y tomar acciones que puedan generar cambios en esas realidades que estamos dando de las que estamos dando cuenta ahora gracias al ejercicio de la empatía hay movilización también que creo que es parte importantísima de la invitación no solamente del libro y del discurso de la empatía y esta parte también es la parte que pueden hacer las personas que las otras personas que pueden hacer quienes leen el libro quienes ven la frase quienes llevan el discurso en una camiseta lo que sea la movilización es algo que 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 está en las manos de todos y es necesidad y es una necesidad colectiva y la empatía colectiva también si nos quedamos individualmente haciendo este ejercicio de empatía calladitos quietos en nuestra espera privada de donde el corral de donde tradicionalmente se nos ha dicho que no salgamos porque los trapos sucios se lavan en casa pues tampoco pasa nada creo que tanto la movilización como la colectividad son las grandes respuestas que hemos buscado por tanto tiempo y que mucha gente sabe que son la respuesta y por saber que son las respuestas pues se les ha intentado callar de tantas maneras y es prácticamente una obligación de nuestras generaciones y de nuestras posibilidades hacer lo que esté en nuestras manos para permitir que esas cosas pasen para invitar para convocar para acuerpar las movilizaciones en la medida de lo posible obviamente no es una obligación y no todo el mundo tiene que estar en las calles arriesgándose para ser empático también esto depende de muchas otras cosas sobre todo ahora que salir implica que la policía te gasee y no sabes si van a usar municiones no letales que si son letales pero si creo que hay muchas otras formas de movilización y de apoyar la movilización y de convocar a la movilización y sobre todo de desestigmatizar la movilización que son responsabilidad de nuestra generación y de todos nosotros y creo que esa deconstrucción del monstruo de la gente que se moviliza y de la gente que reclama y de todo esto que nos han inculcado a través de los medios y a través de todas las otras narrativas tradicionales que está mal es gran parte de lo que nosotros podemos hacer como que cuando cuando pasó lo de la plaza y se viralizó y salimos a las calles mucha gente me preguntaba bueno yo que puedo hacer en mis espacios y muchas veces no tuve la respuesta y creo que ahora no sé si esa sea la respuesta pero pues tengo esa respuesta y es es un deber desestigmatizar la defensa de los derechos humanos es un deber defender a quienes lo están defendiendo los están defendiendo y están poniendo la vida y están poniendo el cuerpo están poniendo las caras están poniendo su tiempo y sus recursos para pues para este ejercicio que es que es vital para nuestras sociedades y que y que no sea y que no hemos sabido valorar históricamente y que no hemos sabido reivindicar políticamente tampoco precisamente por estar tan tan cerrados en nuestra burbuja unipersonal por estar mirándonos el ombligo y votando con con esa visión y por eso creo que hay que politizar la empatía tomar acción que impacte en la vida de las otras personas después de haber hecho ese ejercicio de reconocimiento del otro como un igual y en ese reconocimiento del otro como un igual entender que nos reconocemos como iguales pero los sistemas no y los sistemas siguen profundizando esas desigualdades entonces cómo cerrarlas desde la empatía desde las acciones que nos permite tomar la empatía y por eso creo que la empatía es y debe ser absolutamente revolucionaria esta imagen que puse acá fue una de las imágenes que más me marcó en ese momento en el 2019 cuando todo el mundo usó la frase y la llevó a todas partes esta fue algo de lo más bueno salió a otros países a otras movilizaciones etcétera pero algo muy bonito fue que se llevó a los grados de las universidades públicas y de las universidades privadas y ese creo que también fue uno de los detonantes de todo lo que estaba pasando en las calles el encuentro de las manifestaciones de la distrital con el apoyo de la Javeriana eso siento que es o refleja un poco el cierre de la brecha que necesitamos para avanzar en los cambios que nos hacen falta y eso también es politizar la empatía es tomar acciones políticas como salir a las calles salir a marchar apoyar una protesta no necesariamente desde las calles desde las ventanas desde las redes sociales que son otra ventana y que son otro espacio público y que son otra calle que habitamos en la que también corremos riesgos pero en la que también podemos reivindicar y ya ¡Gracias!